Los 6 mejores productos de arena bentonita para gatos He estado usando la marca Amazon Lifelong Arena de bentonita para gatos con perfume de talco y estoy muy satisfecha con los resultados. La arena es fácil de usar y limpia, y el perfume de talco ayuda a mantener mi hogar con un olor fresco. Mi gato también parece disfrutar de la arena, y nunca he tenido un problema con malos olores. Además, el paquete de 7,5 kilos más es suficiente para durar bastante tiempo, lo que hace que sea un valor excepcional. En general, recomendaría esta arena a cualquier dueño de gato en busca de una buena opción para la limpieza de la caja de arena de su gato. He probado muchas arenas para gatos, pero ninguna ha sido tan buena como Cats Best. Es fácil de limpiar, reduce los olores y no deja rastros de polvo por toda la casa como algunas otras arenas. Mi gato también parece disfrutarlo, no tiene problema para enterrar sus desechos y no le molesta la textura. El hecho de que venga en un paquete grande de 20 litros es una gran ventaja, ya que no tengo que comprar arena tan a menudo. En general, estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquier propietario de gatos. Estoy muy impresionado con la clásica arena para gatos de Bahia Amazon. Primero, la arena está hecha completamente de fibras, lo que es más saludable para mi gato y para el medio ambiente. Además, la arena es muy absorbente y fácil de limpiar. He notado una gran diferencia en la limpieza de la caja de arena desde que comencé a usar este producto. También viene en un paquete grande de 2 por 15 litros, lo que significa que no tengo que preocuparme por quedarme sin arena en un futuro cercano. En general, recomendaría definitivamente la clásica arena para gatos de Bahia Amazon a cualquier dueño de mascotas. He probado muchas arenas para gatos, y Vio Katz Diamond Care Classic es definitivamente una de las mejores. Lo mejor es que no tiene fragancia, lo que es genial para mi gato que es un poco sensible a los olores fuertes. La arena es muy fina y se aglomera bien, por lo que es fácil de limpiar. Además, la incorporación de carbón activo y aloe vera ayuda a neutralizar los olores, y a mantener un ambiente limpio y fresco. El saco de 10 litros dura bastante tiempo, por lo que es una excelente inversión. En resumen, estoy muy satisfecha. Estoy muy satisfecha con la Arquivet Classic Hat Litter. Mi gato es muy exigente con la arena que usa para hacer sus necesidades, pero con esta no ha tenido ningún problema. La capacidad absorbente es impresionante y ha ayudado a mantener mi hogar libre de olores y bacterias. Además, al ser 100% natural y contener carbón activo, me da tranquilidad sabiendo que estoy proporcionando a mi gato un lecho higiénico seguro y saludable. La bolsa de 5 kilos dura bastante tiempo y el precio es muy razonable. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier dueño de gato. Estoy encantado con la arena mixta para gatos PetKid 5 en 1. Esta arena es ultraabsorbente, lo que significa que mi gato no deja rastro de orina ni heces. Además, se seca muy rápido, por lo que no tengo que preocuparme por limpiar constantemente la caja de arena. Lo mejor de todo es que no tiene mal olor, increíble. También me gusta su facilidad de uso, simplemente enjuago la arena y la vuelvo a colocar en la caja. Y el hecho de que vengan dos bolsas en el paquete es muy conveniente. Definitivamente recomendaría esta arena a cualquier dueño de gatos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.